Las autoridades pudieron tomar alguna medida para por lo menos minimizarlo un poquito después de tener el anuncio en las manos. Mire, yo pienso que al final el gobierno hizo unas previsiones que no se cumplieron, porque lo que estaba previsto era que se iba a generar esta apertura, digamos, cuando hubiéramos alcanzado la cobertura de 70% de la población vacunada, por lo menos con dos dosis. Eso estaba previsto que ocurriera en junio, pero la verdad que no ocurrió. Al día de ayer, revisando la data de vacunas TRL, pues hemos llegado a 5 millones y medio de habitantes vacunados completos, como yo le llamo, que tienen dos dosis. Inoculados. Inoculados. 6 millones y tanto con alguna dosis y apenas 1.200.000 con una tercera dosis. República Dominicana se adelantó al tema de la dosis de refuerzo con una vacuna distinta a la que se había vacunado originalmente, y eso se esperaría también que la población iba a responder positivamente, y todo el mundo iba a los 5 millones que ya teníamos la segunda dosis y íbamos a ir a la dosis de refuerzo. Pero eso, la verdad, no ocurrió. Entonces, pues bueno, la gente cree que ya, como entienden a los dosis, está seguro, pero la verdad que no, que hay que insistir en que la gente complete sus esquemas. Como decía la doctora Mildred, hay mucha gente que no se ha vacunado todavía, que insiste que no se va a vacunar, sobre todo el grupo de los religiosos. Es un tema que yo creo que desde el punto de vista de políticas públicas no se trabaja adecuadamente, porque los religiosos, sobre todo los protestantes, se resisten y no se van a vacunar. Sí, sí, es cierto. Bueno, según el reporte de salud del ministerio, dicen que el 95% de los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos son pacientes no vacunados. Y hay, al día de hoy, señores, un 44% de ocupación de los ventiladores. Hay 100, de 500 ventiladores, hay 167 ocupados. Ustedes saben lo que es eso. 167 pacientes en un ventilador. Esto no vamos a hablar, no vamos a hablar, porque es solo de menos y se salva la vida. Del gasto que significa un paciente en un ventilador diario. La ocupación cama sube muchísimo, ¿no? Sí, yo pienso también que desde el punto de vista de políticas públicas se generó el sobreoptimismo desde el propio gobierno, diciendo que ya estábamos bien, que la población estaba la mayoría vacunada, y que por lo tanto, bueno, vamos a abrir, vamos a las escuelas. Entonces yo creo que eso también, desde el punto de vista de la población, han percibido, bueno, si el gobierno y todo el mundo dice que sí, que estamos bien, podamos todos bajar a la calle. Lo que estamos viendo es que efectivamente tendremos un aumento importante del número de casos. De manera que noviembre también vamos a tener un aumento de casos. Y si no tomamos algunas acciones de restricción, focalizadas, por supuesto, posiblemente diciembre, tengamos también un número importante de casos. O sea que en estos meses que restan del año, vamos a ir en aumento. Usted señalaba algo muy importante. Pablo, pero creo que tú ibas a intervenir. Sí, sí, iba a hacer un comentario en relación a lo que decía Mildred. No sé si recuerdan, en semanas pasadas tuvimos un invitado que tiene un familiar que es infectólogo en uno de los hospitales más grandes de Miami, y nos decía que de casi 70 camas que tiene su hospital en cuidados intensivos, o sea, ya podemos ver la magnitud del hospital, había 60 pacientes en cuidados intensivos, y 56 de los 60 pacientes eran personas no vacunadas. Ahora, en relación a eso, yo quiero hacer un breve comentario, y es que tampoco la población puede sufrir la decisión de un grupo que no quiera vacunarse. Independientemente, yo pienso que, pues, la vida continúa. Debemos seguir con los cuidados que, pues, que amerita esta situación, tratar de convencer o de concientizar, pero hay personas que, independientemente de todo, tienen un concepto, y eso, pues, hay que respetarlo también. Yo pienso que cada quien es libre, tiene libre albedrío de decidir lo que decida, y en este sentido, ese grupo poblacional que no quiere vacunarse, y que insiste, y que también convence a otros para que no lo haga independientemente al grupo que pertenezcan, es un derecho que le asiste, y yo lo respeto. Ahora, usted también tiene que respetar al que tiene una opinión contraria. Por ejemplo, y hago esto porque, a veces, el paciente o la persona que piensa que no necesita vacunarse, pues, no respeta el espacio del otro. Y, entonces, yo creo que ahí donde probablemente esto nos ha agravado un poco de esa falta de conciencia de cuál es el efecto realmente que tiene la vacuna, y cuáles son las consecuencias que vamos a tener en un futuro, llámese el próximo mes o el mismo mes de diciembre, que es un mes que todos sabemos cómo... Sí, que es de mucho carne y de mucha... Exactamente, sí. Y de mucho teteo para los jóvenes. Mira, Mildred destacaba, ¿verdad?, la preparación de nuestro invitado brillante. Me gustaría aprovechar, precisamente, y preguntarle, aunque no es el momento de las recomendaciones, pero usted, como experto en la materia, ¿qué le recomendaría a la mesa de salud, al gobierno, hacer en una situación como la que estamos viviendo? Miren, yo pienso que hay que insistir, insistir, insistir con la población del tema de la responsabilidad individual. Como decía Pablo, si usted por alguna razón decidió no vacunarse, entonces usted sabe que tiene que redoblar los cuidados con relación al tema de la prevención de la enfermedad. Entonces, yo pienso que, desde el punto de vista del gobierno, políticas públicas, hay que insistir en el tema de que la pandemia no pasó, que estamos en la fase transpandémica, como se le está llamando, que todavía necesitamos mantener las medidas de control, uso de mascarilla, distanciamiento, lavado frecuente de manos. Si no insistimos en eso, pues posiblemente vamos a seguir teniendo las dificultades que tenemos. Entonces, el gobierno tiene que insistir, todos tenemos que insistir, este tipo de programas, todos los medios de comunicación, insistir con la población que no ha pasado a la situación que todavía estamos, en riesgo epidemiológico de tener más casos. Sí, y yo pienso que hay que hacer una campaña, señores, para que la gente adquiera la conciencia de que la mascarilla es en la nariz que va, no es en la barbilla. Porque, mire, muchas veces tú ves, sobre todo en las clínicas, en los hospitales, tú lo ves con la mascarilla. Sí, pero la nariz, digo, pero no están haciendo nada. Eso es una. Y otra, los establecimientos públicos, que los vigilantes que lo han puesto para eso, chequen si la tarjeta de vacunación pertenece a esa persona. Y eso, usted tiene que pedirle una identificación. Porque, actualmente, esa disposición no se está cumpliendo en un 90%. No, sí, definitivamente el tema de la disposición del ministerio para el tema de la exigencia de la presentación de la tarjeta de vacunas, en la práctica no ha sido efectivo. Los primeros días, bueno, sí, pero ya a partir del segundo día, que generó muchas reacciones, el comercio vio que le bajó un poco la demanda, entonces ya dijeron, bueno, no vamos a pedir esto, y en algunos te lo piden, en otros no. Entonces, bueno, eso generó algún movimiento de gente que no se había vacunado, y aumentó un poco la vacunación. Pero como ya bajó y se perdió el interés y ya nadie lo está pidiendo, bueno, pues sigue el tema en la misma situación. La doctora Mildreds daba un dato muy importante, creo que del Ministerio de Salud Pública, de que el 95% de las personas que están hospitalizadas no están vacunadas. Lo que demuestra que la vacuna surte muy buen efecto. Pero yo, desde pequeño, decía que ser presidente de un país no es fácil. Sí, claro. Porque hay un momento que usted debe buscar el equilibrio en todo, pero la gente a veces no es eso. Usted decía algo muy importante, doctor, acerca de que quizás se relajó.